10 cuadrangulares conectaron los dominicanos en el béisbol de grandes ligas durante el fin de semana. Realizamos el Plátano Power. Los piratas visitaban a los Angels. Demers, el montículo por los Angels. Borrocki lo hacía por los piratas. Vámonos con Carlos Santana aquí conectado a Batazo por el left center field. Va a entrar una para los piratas y hasta la segunda barrido llega Santana. Y este es Andy Rodríguez en la sexta entrada. No la busquen más. El primer cuadrangular en grandes ligas para Andy Rodríguez que bateaba de 3-1 en este partido. Aquí ampliaba la ventaja de los piratas. 3 por 0 el partido. Y este sería el marcador final. Y Andy era determinante. Nos vamos con los azulejos en Seattle. Gilbert, el abridor de los azulejos. Gusman lo hacía por los de Minnesota. Aquí enfrentaba a Julio Rodríguez y lo retrataba en el plato en la primera entrada. Gilbert hacía lo propio con Vladimir Guerrero Jr. en la segunda entrada. Este Oscar por el Prado opuesto. Y esta pelota está en el guante de Springer. Y Vladimir lo aplaude. Ahí su ex compañero le roba un extra bases. Por lo menos acá a Teoscar que no le gustaba que Vladimir lo celebrara. Vámonos con Julio Rodríguez. En la tercera entrada le pega fuerte por todo. Y esta pelota está del otro lado. El número 14 para J-Rod. De 3-1 en este partido. Con dos carreras anotadas. Llega a 51 remolcadas. Y este es Vladimir Guerrero Jr. Que conectaba a Batazo. Que pasa de hit por la línea de la tercera base. Va a seguir para segunda. Y allá se barre el Vladi con su doble número 21 de la temporada. Pero las cosas no se quedaban ahí. Porque luego le pegaba fuerte de línea por Letfield. No la busquen más. El cuadrangular número 16 de la temporada. Para Vladimir Guerrero Jr. De 5-2 en este partido. Con dos anotadas. El Vladi que batea 2-72. Y aquí no había dudas de este batazo. Qué fuerza. Demuestra Vladimir Guerrero Jr. Que lo celebra en la séptima. J-Rod era golpeado. Aquí los marineros cocinaban algo cuando venía a batearte. Oscar Hernández ya le habían robado ese batazo. En la pared de aquí. Con dos corredores en circulación. Conecta cañonazo de hit the left field. La bola va a llegar contra la pared desde la segunda. Va a entrar también en carrera Julio Rodríguez. Y produce de Oscar. Haciéndole daño a sus ex compañeros. Y los marineros ganaban 9 carreras por 8 este partido. Nos vamos a Detroit. Ante los padres de San Diego. Manning en el mutículo por Detroit. Venía a enfrentar a Tatis Jr. En la primera entrada. Y lo perdía. Por bases. Por bolas. Juan Soto venía a la caja de bateo. Para enfrentar a Manning. Y aquí conectaba rodado por la segunda base. A segunda one out. A la segunda doble matanza. Luego retiraban por la vía del poncha machado. Para completar el cero en esta primera entrada. Vámonos a la tercera. Volvía el ataque de los Dominican Padres. Con este cañonazo de hit de Fernando Tatis Jr. Y los padres con dos corredores en circulación. Viene Juan Soto. Había bateado para doble play en la primera entrada. Y aquí conecta hacia la banda opuesta de hit. El batazo. Va a entrar una para los padres. Hasta la tercera. Tatis y Soto. Produciendo para los Dominican Padres. Viene a batear Manning Machado. Y aquí destroza esta pelota. Por la left field. No la busquen más. El número 19. Para Machado. De 5-2 en este partido. Y empata con Juan Soto. Como los líderes en honrones. En este equipo de los padres. Dos anotadas para Manning. Tres empujadas. Suma 57. Batea 2-58. De nuevo los padres al ataque. Fernando Tatis Jr. De nuevo conecta batazo. De hit. Viene entrando una más en las piernas de Campuzano. Y los padres tenían aquí una masacre. Contra el picheo de Detroit. Este es Campuzano precisamente que conectaba batazo. Eso no puede controlar el torpedero. Y los padres seguían produciendo. Juan Soto ya tiene carreras remolcadas. Y de nuevo parecía la repetición. Hacia la banda opuesta. Se va para traer una más para los padres. Y ese bate de Soto está en plena forma. Hablábamos de Campuzano. Que conecta fuerte por Let's Field. Y esta pelota está del otro lado. Vaya partido para el receptor de los padres. Campuzano de 5-4. Con tres anotadas. Cuatro carreras remolcadas. Este chico que batea para 2-78. Y aportaba una pieza clave para la masacre. Que armaban los padres de San Diego en Detroit. Venía Luis García para cerrar este partido. Y la victoria de los padres era 14 carreras por tres. El domingo. Los T-backs visitaban a los rojos de Cincinnati. Weaver en el montículo por los rojos. Los T-backs se iban con el bullpen. Y Eli de la Cruz. El primer bateador. Y aquí la desaparece. No la busquen más. Primer leadoff home run. Primer home run de Eli de la Cruz. Para abrir el partido. El home run número 5. Para la Cocoa. Y este partido se iba de 4-1. Con 17 empujadas ahora. Eli de la Cruz que batea para 2-73. Y qué clase de majaguazo. Los rojos ganaban siete carreras por tres este partido. Wise Sats en Minnesota. Over. El abridor de los Twins. Y Olito lo hacía por los medias blancas. Este es Eloy Jiménez. Le pega fuerte entre el left center field. Y hasta el bullpen. Va esta pelota. Con el home run número 13. Para Eloy Jiménez. De 5-2. En este partido. Suma 42 carreras remolcadas. Batea para 2-79. Eloy. Que si está saludable es un bate. En 12 entradas. Ganaban los Twins este partido. Cinco carreras por cuatro. Los Azulejos y Seattle. Manoa en el montículo por Los Azulejos. Enfrentando a Wood. Nos vamos directo a la cuarta entrada. Con Vladimir Guerrero Jr. Home run el día anterior. Y aquí le pega. Hacia el Prado opuesto. Atrás el jardinero. Y no hay nada que hacer. Está. Está del otro lado. El número 17. Para Vladimir Guerrero Jr. Home run es en días consecutivos. De 4-1 en este partido. Los Blue Jays. Ganaban cuatro carreras por tres. Este partido. Houston. Y los Atléticos. Luis Medina. Abría por los de Oakland. Y venía a enfrentar a Jainer Díaz. Que no lo consideraba. Y mandaba viajar esta pelota. No la busquen más. El número 11. Para el receptor dominicano. Que se lleva de 4-2 en este partido. Suma 24 carreras remolcadas. Patea para 2-66. Y aquí lo hacía lucir fácil. Para empatar las opciones. Brian Abreu. Venía a cerrar este partido. La victoria para los Astros. Tres carreras por dos. Cerramos con los Mets. Y los Medias Rojas. Rafael Deber. En la séptima entrada. Destroza. Esta pelota. No la busquen más. Home run instantáneo. Al contacto. Se sabía que esta estaba del otro lado. Deber de 3-2 en este partido. Batea para 2-65. Y aquí propulsaba esa victoria de los Medias Rojas. Seis carreras por una ante los Mets. Así revisamos esta edición del Plátano Power. Ya sabes, dale me gusta. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!